La Vuelta a España sigue regalándonos emociones inigualables y el noveno parcial de esta edición no fue la excepción. La etapa entre Cartagena y Collado de la Cruz de Caravaca, con 184 kilómetros de distancia, estuvo llena de giros inesperados y polémicas neutralizaciones en los kilómetros finales, debido a condiciones adversas en la llegada. Desde el inicio de la jornada, los abanicos hicieron acto de presencia, causando caos en la primera hora de carrera. El equipo Jumbo se mantuvo alerta y provocó una separación en el pelotón que dejó atrás a la mayoría de los rivales directos, como Almeida, Ayuso y más. Sin embargo, Renko Evenepul, con su destreza en vientos laterales, logró mantenerse al ritmo del equipo amarillo. Movistar asumió la responsabilidad de la persecución, y logró reunir a los contendientes antes del primer ascenso categorizado, restaurando la calma en el pelotón. Con la carrera en un estado más equilibrado, un grupo de ocho corredores en los que destacaban Leonard Kamna, Jonathan Caicedo, Mateo Sobrero, Rubén Fernández, Chris Hamilton, se desprendieron del pelotón principal para iniciar su propia aventura. Se lanzaron en busca de la gloria del día. Rápidamente, su ventaja creció a nueve minutos, casi como si tuvieran permiso para disputar la victoria. Sin embargo, a 70 kilómetros de la llegada, el viento regresó, poniendo en duda el éxito de la escapada. A diferencia del inicio de la etapa, los favoritos principales se mantuvieron en el pelotón principal, con la excepción de Lenny Martínez, el mejor joven de la carrera hasta el día anterior. La ventaja de la fuga se redujo a tres minutos. Pero cuando el tramo expuesto al viento terminó, y el pelotón se compactó nuevamente, el equipo jumbo decidió aflojar el ritmo, permitiendo que la escapada aumentara su ventaja lo suficiente como para alcanzar su objetivo. Sin embargo, la incertidumbre no se detuvo ahí. La organización decidió tomar los tiempos generales a 2.6 kilómetros de la llegada, debido a las inclemencias del tiempo en la meta, que estaba cubierta de barro debido a la lluvia y el asfalto destapado. Luego, minutos después, anunciaron que este corte se tomaría a 50 metros de la pancarta de 2 kilómetros y que se eliminarían las bonificaciones y puntos del sprint intermedio. En resumen, otra controversia administrativa en la vuelta a España. Con esta incertidumbre, la cabeza de carrera y el pelotón se enfrentaron al ascenso final. Kama demostró ser un cazador experimentado y realizó los movimientos más inteligentes para deshacerse de sus últimos competidores, Sobrero y Gebrey Xavier, a 4.200 metros de la meta. La victoria de Kama no fue fácil, ya que Mateo Sobrero lo persiguió de cerca durante gran parte del ascenso final, pero le faltó un poco más de fuerza para igualar al alemán, uno de los corredores más eficientes del ciclismo en la actualidad. En el grupo de los favoritos, Joao Almeida lanzó un ataque a 3 kilómetros de la cima, obteniendo una respuesta inmediata de Alexander Blasov. Sin embargo, nadie se hizo cargo de controlar a este dúo, y Denko Evenepul, siguiendo su estrategia del día anterior, estableció su propio ritmo para gestionar la situación. Pero Primoz Roglic tenía reservada una sorpresa, y aprovechando el poco tiempo que quedaba antes de que se congelaran los tiempos, lanzó un contraataque que mostró debilidades en todos los líderes, incluidos Renko y Vingega. Roglic ganó unos pocos segundos en la general gracias a esta maniobra audaz. Mañana, la caravana de la Vuelta a España disfrutará de su primer día de descanso, mientras que los corredores aprovecharán para recargar energías de cara a la esperada contrarreloj individual de 25.8 kilómetros alrededor de Valladolid. Si disfrutan del contenido en nuestro canal, les invito a suscribirse, dar me gusta a los videos, y dejar comentarios con sus sugerencias y opiniones. Gracias por su tiempo y apoyo.